PAM! para que suene más duro entiendo? ¿De la luz suene más duro? si! para que el color nubillo así no, eh, PAM! y ya oye, no soy algo en petones digo, no, yo soy yo, yo soy yo aquí no somos pentones, somos petones no, 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 pero si es que alguno no lo está pero ahí hicimos la verdad ¿qué es lo que hay?